Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Estamos en este momento en Italia, muy cerca de Torino, en la provincia de Piamonte. Y en el vlog de hoy les voy a mostrar cómo es jugar interclubes en Italia. Como ya ven, acá estamos con el conjunto del equipo Vilaforte Tennis Club. Es un club cerca de Alessandria, en San Salvatore, Monterrato. Y bueno, hoy nos toca jugar interclubes de visitantes. Como le había dicho, estamos en el Mommi Club cerca de Torino. Bueno, mención especial, primer video que tenemos acá del camarógrafo. Que bueno, después se lo muestro porque si no hace un quilombo ahí con la cámara. Esa es la segunda represa que pasó. Y bueno, nada, les voy a mostrar todo cómo es jugar los interclubes en Italia. Que también para mí es la primera vez que juego, es el primer año en mi vida que juego interclubes en Italia. Así que es algo nuevo para mí. Este es el segundo partido que juego con el equipo. Así que bueno, nada, ahí van a ver cómo es jugar los interclubes en Italia. Acá lo tenemos al camarógrafo, Abribele. Hola a todos. Hoy nos tocó arrancar el día muy temprano, prácticamente diría madrugando. O sea que salimos a las 7 y cuarto de la mañana desde Alessandria. Yo me fui un día antes a Alessandria. Estaba en Milán descansando unos días con mi novia. Y me fui un día antes para entrenar con el equipo a la tarde y me quedé a dormir en un hotel ahí cerca. Y al otro día a 7 y cuarto de la mañana salimos con los chicos para el club. La idea justamente era encontrarnos 8.45 en la puerta del club para estar todos, tomar ahí unos matecitos en mi caso y con los chicos el café y a las 9 de arrancar la entrada en calor. Como podrán ver, acá estamos entrando al club con los chicos. Es el Mommy Club, la verdad un club muy lindo. Que vos entras, directamente pasas por el restaurante y salís a la pileta esa que tienen ahí. Que son dos piletas en total que son la verdad muy lindas. Y nada, la jornada también acompañaba, era una jornada muy linda, prácticamente sin nubes, un sol impresionante, mucho calor. Y bueno, ahí estoy yo con mis mates y arrancaba el momento de entrar en calor. Como solo te dan una cancha para entrar en calor, los chicos que jugaban primer turno arrancaban a jugar a eso de las 9. Y yo que jugaba segundo turno arrancaba a las 9 y media. Ya que los partidos arrancaban a las 10, yo podía esperar un poquito. Bueno, ya estamos a punto acá de arrancar los partidos de Interclus, así que antes de arrancarles quiero contar un poco cómo es que funciona el sistema en los Interclus acá en Italia. Bueno, son 4 singles y 2 dobles. Se arrancan con 2 singles al principio. En este momento ya están entrando en calor el single 2 y el single 3. Y cuando terminan esos partidos juegan el single 4 y el single 1. En mi caso, hoy yo juego el single 1, así que juego segundo turno. Pero ahora, antes de entrar a la cancha, voy a sentarme en el banco con el batallino, que es el single 2. Así que lo voy a estar ahí ayudando, lo voy a estar haciendo de coach dentro de la cancha. Uno de los requisitos que tienen para jugar los Interclus en Italia es que sí o sí tenés que tener al menos un Vivaio en el equipo. Un Vivaio es un jugador que haya jugado en la categoría Junior entre 2 o 3 años antes del sub-18, creo, si no me equivoco. ¿Verdad, Gaby? ¿Verdad? Ok. Es así, así que ese es un requisito que tiene que jugar, al menos en esta categoría. Nosotros acá estamos jugando V2, así que los dejo por el momento, me voy para la cancha, que están a punto de arrancar el partido. Vamos. Nosotros acá estamos jugando V2, así que los dejo por el partido. Bueno, y les cuento un poco la situación de cómo venimos. Gané por suerte el single, gané 6-0-6-4 y ganó el single 3. Después el single 2 y el single 4 perdimos, así que la serie por el momento va empatada 2-2. Ya comimos y ahora estamos esperando en 15 minutos, entramos a jugar el doble. O sea, lo que tienen los interclubes de acá Italia, que se puede empatar. O sea, en este caso si ganamos 1-1, queda 3 iguales y no importa, se suman 3 puntos para cada equipo y listo. Así que nada, ahora estamos en esta situación, 2 iguales, vamos por el 4-2. Puede salir cualquier cosa, así que vamos acá a ponerle huevo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá los voy a meter un poco en situación. Ganamos el doble por suerte con mi partner Batallino y por el momento la serie va 3-2 arriba. Ya están definiendo el doble, o sea, el doble 2. Vamos Z arriba, 3-2 abajo. Así que está durísimo. Les voy a contar una particularidad de los interclubes acá en Italia, que en Argentina no pasa. Y creo que en Alemania tampoco. Es que acá los dobles, o sea, no importa si juega el single 1 del equipo y el single 2 del equipo, o sea, se pueden elegir tranquilamente si jugar como el doble 1 o el doble 2. Y bueno, lo que pasó en esta serie particular es que nosotros formamos, o sea, yo y el 2 del equipo, jugamos el doble 1 con la idea, nuestra idea era jugar contra el doble 1 de ellos, que son los que están jugando ya, que era el doble más fuerte, para tratar de jugarnosla a ganar los dos dobles. Así que el 3 y el 4 nuestro, le ganan al 3 y el 4 de ellos. ¿Qué pasó? Ellos formaron el contrario. Entonces nos pusieron a nosotros el 3 y el 4, y el 1 y el 2 de ellos están jugando contra nuestros 3 y 4. Nosotros por suerte sacamos el partido rápido, fácil, y ahora ahí están jugando, y los chicos, nuestros 3 y el 4, le están ganando el 1 y el 2 de ellos. Así que nada, en una de esas, ellos obviamente fueron a buscar el empate, y bueno, por ahora estamos ahí, luchando. Nosotros que no la jugamos para tratar de ganar la serie 4-2, por el momento quizá no sale todo redondo. Así que vamos a ver la definición ahí de los chicos. ¡Van a ver! Aquí entra. ¡Vá, tranquilo! ¡Váris! ¡Vai tranquilo! ¡Vai tranquilo! Lamentablemente empatamos, no pudimos sacar el doble, terminamos perdiendo, ¿cuánto fue? Diez, dieci, ¿cuánto? Diez, siete en el tercero, durísimo, pero bueno, sacamos el empate, tres iguales, era lo que ellos buscaban, así que bueno, nada. Esa fue toda la jornada de hoy de los Interclubes en Italia, espero que les haya gustado, no se olviden de darle un me gusta y suscribirse al canal, y nos vemos en los próximos videos. Saludos. ¿Lacemos un mensaje en italiano, así que otros italianos... Allora, iscrivetevi todos al canal, ponle like al video e andate a ver también los otros videos.